hola estamos justo llegando a lo que es el centro de parís ahí enfrente tenemos una galería y aquí me gustaría simplemente mostrar que hay como una exhibición de automóviles antiguos hay vehículos militares vehículos que después fueron popularizados y vendidos al gran público hay una concurrencia amante de los automóviles antiguos vamos chau chau